Nadie más que tú, para enamorarme, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, para ilusionarme, nadie más que tú, nadie Nadie me hace ilusionar de ese modo, eso es lo que consigues tú Nadie me hace enloquecer de ese modo, eso es lo que consigues tú Nadie más que tú, me he quitado el sueño, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, ha de ser mi dueño, nadie más que tú, nadie Deja la rencor así, vuelve a mí, y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor, como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amor De cadena, de cadena, de cadena, de cadena, redondito, redondito, que rico, que zaroso Mueve, no mueve, no se dure, no se dure, no se dure, no se dure Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, para ilusionarme, nadie más que tú, nadie Nadie me ha hecho enloquecer, de ese modo, eso es lo consigas tú Nadie me ha hecho enloquecer, de ese modo, eso es lo consigas tú Nadie más que tú, me he quitado el sueño, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, ha de ser mi dueño, nadie más que tú, nadie Deja los retores y vuelve a mí, y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor, como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Tú sabes amar Y para las chicas del Club de Fans, para Jocelyn, para Pati, para Milagros José Luis, muchas gracias, seis años con alma rebelde Y ahora celebrando los tres años, chicos, gracias de corazón Los adoro